En este video te voy a mostrar mi rutina completa de masajes que hago después de una sesión de entrenamiento de fútbol o de gimnasio. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tony y bienvenidos nuevamente a mi canal Tony Show Me, en donde te muestro ejercicios para mejorar tu físico, habilidades físicas y técnicas del fútbol y temas relacionados a nutrición para ayudarte a tener una mejor calidad de vida. Como ya les mencioné al principio de este video, les voy a mostrar mi rutina completa de masaje que hago después de una sesión de entrenamiento de fútbol o de una sesión de gimnasio, especialmente en las piernas. Esta sesión de masajes me ayuda a recuperarme más rápido y estar listo para mi siguiente sesión. Pero cabe mencionar que lo más importante para una buena recuperación es una buena nutrición y una buena rutina de descanso también, de dormir bien. Pero usando como complemento el masaje te va a llevar al siguiente nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!